1, 2, 8, Granada, 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 Marco, por Gran Canaria, en portable móvil, ok, portable móvil, en dirección a Las Palmas, ok, adelante. Vale, QSL, QSL, Marco, pues ya ando muy bien, eh, ya te digo, en estos momentos 5940, 5960, por momentos, la señal es formidable. Seguramente, Marco, que estás pasando ahí por una zona muy buena, muy buena para enfilar ahí el conducto de tropo, eh, porque estás entrando con una señal tremenda, eh, 5940, 5960, o sea, que la señal es muy buena. QSL, Marcos, y lo mismo Jorge, entrando muy fuerte, 57, 58, la señal, bueno, esto es lo que tiene la radio. Estamos muy lejos, 1600 kilómetros y por ahí aproximadamente, y sin embargo, pues, pues la señal es muy buena. Eh, mi locator es Italia, November, 51, November, Whisky, Italia, November, 51, November, Whisky, aquí al sur de la provincia de Pontevedra. Adelante el cambio para ti de nuevo, Jorge, EA8, Alfa, Whisky, India, Eco, Alfa, Uno, Golf, Alfa, Radio. Sí, positivo, estoy copiando con señalita de 9, eh, señalita de 9 y un rayo estupendo de 5 por ahí. Ok, Víctor, eh, las condiciones mías de trabajo es un YAS, un FT-807 Delta y una antena AK-120 Alfa. Ok, la antena es, es una antena que trae un acoplador integrado para toda la banda, ¿no? Lo que es AYF, UYF y VHF, ok. Pues nada, ahí el amigo, el amigo Jorge creo que tenía algún problema ahí de, um, para poderte escuchar. Ok, como que las condiciones de la propagación ahí se habían cerrado un poquito, ¿no? No sé si para mí en este momento. Pues nada, eh, con tu permiso, Víctor, si me vas escuchando, EA1, eh, voy conduciendo y la verdad que se me olvida un poco, ¿no? EA1, Gol, Alfa, Radio. EA1, Gol, Alfa, Radio. Eh, voy a pasar la micrófonía ahí al amigo Jorge, a ver si te logra escuchar ahora un poquito mejor. Vamos adelante, Jorge. Eh, Alfa, Whisky, India, EA8, Granada, Granada. Eh, Jorge, para tu cambio, ¿verdad? De acuerdo, Marco. Me copiaste, vamos a ver. Víctor, tú me sigues escuchando, porque la señal cayó para mí, cayó el picador. Sí, sí, ahora te sigo escuchando. Vuelve a recuperar un poco aquí las condiciones, ¿eh? Pero sí, bajaron mucho las condiciones. Ahora, ahora aquí Marco me está entrando con señal de 5, 5, 5, 6, 5, 5, 5, 6, cuanto antes, cuando antes era 5, 9, 40, 5, 9, 60. O sea, ha bajado muchísimo. No obstante, es normal, esto está bastante variable. Pues L, Jorge, adelante. Bueno, pues nada, yo me despido ya de ustedes, lo pasen muy bien y a ver si nos escuchamos cualquier otro día. Por lo menos en verano, ¿no? En verano es una cosa más complicada, pero por lo menos en verano. Así que, Víctor, Marco, buen día y hasta la próxima. Víctor, adelante, Marco. Ok, Jorge, bueno, nada, primera aniversario, estoy quedando, solo me importe ya, un placer de escucharte. Ok, nada, pues ya estaremos ahí al contacto en otro momento. Yo voy conduciendo, claro, pero estoy un poco atento ahí a la carretera, ¿no? Ok, no sé si ahí el amigo, el amigo Víctor, pues aún me estará llevando a coche. Ok, bueno, los saludos más cordiales están aquí. Vale, pues L, pues eso, Jorge, lo he dicho, cordiales saludos aquí desde Galicia y sería hasta otro momento. Un fuerte abrazo. Y Marco, pues nada, llegando bien, ¿eh? A 8, Charlie, Golf, Golf, llegando perfectamente aquí. Pero ahora la señal sí se ha notado que ha bajado bastante, ¿eh? Puede ser las condiciones, puede ser la ubicación en la que te encuentres o, no obstante, ha bajado bastante la señal. Pero bueno, lo he dicho, Marcos, un saludo, un cordial saludo aquí desde Galicia, aquí desde la provincia de Pontevedra. Gracias por haber atendido la llamada. Y sería hasta otro momento. Un fuerte abrazo. Ecoalfa 8, Charlie, Golf, Golf, Ecoalfa 1, Golf, Alfa Radio. Hasta pronto, 73. Ok, pues nada, listo. Un placer a irte escucharte también. Saludos más cordiales. Que tengas ahí una buena terminación de los vientos. Hay al 100% y que no esté pasando tanto trabajo como estoy pasando yo en este momento. Yo tengo aire acondicionado. Hay que hacer un abanico, ¿ok? 73 y hasta otro momento. Chao. Vale, pues el marco, pues llegando muy fuerte ahora ya ha vuelto a subir la señal. También es posible que sea por la zona, ¿no? Y ahora la señal 5930, 5940. Bueno, aquí la temperatura 27, 28 grados y el día soleado. O sea que aquí ya está bastante agradable y estoy aquí al lado del mar en estos momentos, ¿eh? Estoy aquí al lado del mar. Lo dicho, un fuerte abrazo, Marco. Hasta pronto. EA8, Charlie, Golf, Golf. EA1, Golf, Alfa Radio. Chao. 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 Chao.